bienvenidos al canal y bienvenidos al taller este hoy les traigo un vídeo de cómo voy a armar mi mesa de soldadura esta es la primer mesa de soldadura que voy a hacer es un diseño propio tiene los digamos los detalles puntuales para su encastre lo fabricamos en chapa de un cuarto con agujeros de 16 milímetros para escuadrar y todo ahora lo voy a mostrar y tiene un sistema de armado tipo mecano para armar un bloque de chapa con todos los agujeros laterales y verticales que nos permiten poner todos los accesorios que necesitamos para armar piezas repetitivas y para lograr una calidad acorde a nuestros trabajos esta no es para mí una mesa para herrería es una mesa para piezas para cosas que uno tiene que hacer en el taller más de precisión puntualmente si me decís lo ideal sería para ti pero lo vamos a usar para mí no la recomiendo para electro principalmente por el tema de las proyecciones pero bueno eso lo vamos a hablar después ahora les quiero mostrar los componentes de la mesa y cómo lo vamos a armar acá entre todos bueno acá la tenemos a la mesa esta está construida en chapa de un cuarto que se la ve con agujeros de 16 milímetros que están separados cada 50 milímetros y tiene mil por mil milímetros está construyendo con el sistema de encastres fíjense acá tiene lo que sería la hembra y se va a necesitar para su armado todos estos tornillos tuercas para las patas arandelas y estos son unos tornillos que pueden ser reemplazados por varillas roscadas que son para el armado que ahora les voy a mostrar a su vez tenemos lo que serían las costillas y los laterales tenemos esta pieza que después la vamos a ver que es de donde se van a enroscar las patas unas escuadras que son en realidad extensiones que le permiten a la mesa crecer sin 500 milímetros más y a su vez acá lo que tenemos son las patas yo las hice de caño 80 80 de 2 milímetros de espesor la corte en 650 milímetros para que me queda la altura justa y reemplazar de esa manera mi banco de trabajo que está ahí así que bueno también tiene otras piezas como esta que está acá que es una pieza ideal no en la pieza que va acá para lo que se llama digamos el armado que después va atornillado con aquellos tornillos que les mostré estas son este gran paz que se van a usar para el armado conjuntamente con estos tornillos y después se van a despertar nos van a quedar en el taller para hacer cualquier otra cosa que necesitamos del mismo modo que estas son círculos que se van a usar para soldar estos tornillos y de esa manera poder hacer las patas regulables para la altura de la mesa así que gente vamos a ir trabajando vamos a empezar la construcción y al final la vamos a pulir para dejarla linda y dejarla lista para trabajar muy bien lo que vamos a hacer es traer desde acá lo que serían las costillas fíjense que las costillas tienen un lado que sería porque en realidad esto va para arriba estos encastres ahí se pueden ver y van a ir puestas acá en estos agujeros que tienen que entran exactamente la perfección están cortadas con el espesor del láser esto por más que la chapa por el calor se fuerza durante la fabricación por medio de estas costillas y estas grampas sumado a estos elementos nosotros lo que vamos a hacer es tensarla toda y presionarla de modo tal de transformarlo en algo lo más preciso posible y después lo vamos a probar por medio de escuadras rectificadas que tenemos acá en el taller así que bueno voy a clavar todas las costillas les voy a mostrar cómo se hace a nivel general y después vamos a empezar a ver cómo es el proceso de armado en lo que respecta a soldadura como empezar a soldar por las puntas y girando el tema de modo tal de que no se caliente mucho la mesa y se tuerza pero ahí eso lo que vamos a ver después ahora empezamos a clavar las costillas y ¡Gracias! La idea ahora es poner estos que son los laterales y que también tienen acá los encastres, sería hembra y los encastres machos que van en estos puntos que ya está todo armado. Está cortado justo, entonces debería con alguna pequeña presión entrar y después los vamos a tener que sostener con algunos sargentos de modo tal de que no se nos desarme. Y bueno, después de un tremendo trabajo que me costó conectar todo, ustedes piensen que esto está cortado a menos de un milímetro, menos de medio milímetro de error. Fíjense cómo calzan todas las uniones y eso hace que sea bastante complicado conectar todos los machiembres que tienen, los machimbres vamos a decir, las espigas. Pero, lo que vamos a hacer allá, apreté todo, yo recomiendo, porque lo acabo de experimentar, es que esto no lo apreten antes de poner los laterales. Que pongan todo más o menos presentado y una vez que eso ocurra ahí empiecen a apretar porque cuesta muchísimo más. Y después, bueno, usé casi todos los sargentos y prensas que tengo en el taller para prensar todos los lugares bien, 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 bien. Así que ahora voy a probar una escuadra con una escuadra rectificada para que vean la calidad del corte láser que estamos trabajando. Así que, gente, sigamos viendo en pronto, ahora les muestro la escuadra. Bueno, vamos a medir la escuadra de la mesa antes de soldar y vamos a usar esta esquina. Yo estoy usando estas escuadras rectificadas que las vende Ale Glesner, que es un maker acá de Argentina. Les dejo el link en la descripción. Así que, fíjense, esto está rectificado, cuál es la calidad de cierre y esto que no está apenas apoyado. Fíjense, obviamente estamos trabajando con una pequeña diferencia, pero se la ve bastante, ahí está, bastante, bastante bien cerrada. Y eso gracias a la calidad del corte láser. Eso lo que nos va a permitir es tener trabajos en nuestros talleres de muy, muy buena calidad y, bueno, es la idea. Ahora lo que sigue es puntear todo adentro para poder sacarlas, sacar las prensas y soldar las chapas que van en esta parte donde se van a soportar las patas. Bueno, ya pude puntear todo para sostener nada más. Ven, son puntadas, algunas son gorditas, pero están en todos los lugares claves para que no se vuelva a desarmar cuando le saqué las prensas. Ahora lo que hay que hacer es soldar acá y del otro lado, porque del otro lado es lo mismo. Hay que usar, va a haber que usar antiadherente porque se pega las proyecciones, si hay proyecciones se van a pegar. Así que vamos a tratar de cuidar la mesa del lado de abajo, no nos molesta. Y lo mismo va a pasar con el lado del costado que vamos a tener que cuidar también. Así que bueno, ya está toda punteada, vamos a armar estas piezas que van acá, en las cuatro esquinas, que es de donde se agarra la pata. Estas son las piezas esas, yo ya las marqué porque tienen un lado, una posición, que es donde, porque el lado es distinto, y esa es la que tenemos que encastrar en el lugar que corresponda. Yo acá marqué el que va para el lado de la esquina. Así que bueno, la idea es que esto se vaya ahí, lo volvemos a soldar por estos lugares, y ya la podemos dar vuelta para ponerle las patas que estén bien armando, así que vamos a seguir. Bueno, acabo de instalar las esquinas. Estas esquinas son piezas que se van a usar para atornillar después esta otra pieza, que ya sea que la podamos poner acá, o acá, o donde queramos, para poner la pata. Esto es 80-80, y viene perfecto para lo que es el tubo, y de esa manera, una vez que lo soldemos, atornillar las patas y desatornillarlas. Ahora hay que puntear esto, puntear estas piezas, acá, que ya quedarían, y empieza a tomar forma. Esto me costó, porque obviamente cuando todo esto se empieza a ajustar, las holguras son ínfimas. Esto está cortado a cero, o sea, cero, cero precisión, o sea, total precisión. Con lo cual, cualquier milímetro, medio, nada, o cosa que le pase a la chapa, se ajusta. Entonces después va a haber que toquetear acá, un poquitito, pero como esta pieza no es la de precisión, sino la de abajo, no vas a tener problema. Esto es solamente para sostener las ruedas. Bueno, la pude poner así, después de una escena fuerte, de lucha, con la ayuda de la grúa. Esto lo recomiendo hacer entre dos, o con una grúa como esa. Y la puse así de costado, porque a mí me gusta soldar estas partes así, desde arriba, para que quede mejor. No me cuesta nada, la pongo así, después la voy a ir dando vuelta, y por último la voy a poner arriba de la mesa, y hacer las últimas soldaduras ahí, en los lugares donde corresponde esta parte, que para mí es la que más me va a costar. Así que bueno, a full, mucho uso de antiadherente, para que no se nos lastime la mesa, y después vamos con las patas. La verdad que es un trabajo duro, lo quiero contar para que la gente que la intente hacer o comprar, sepa de que se encuentra con un trabajo difícil. Pero una vez que la tenemos, felicidad, felicidad total. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, gente, esto es un trabajo duro, estoy solo en el taller, y esto quiero que ustedes vean cómo se hace, si está solo. Lo ideal es hacerlo con ayuda de alguien, ¿no? Pero bueno, ven que se puede solo, sí o sí necesitan una pluma, algo que les sirva para mover esto, porque es pesadísimo, y quiero que sepan que lo mío no es una persona que sabe soldar 100% perfecto, o sea, estoy aprendiendo, y parte del aprendizaje es armar este tipo de cosas un poco más complejas. Pero creo que me va quedando bien, la idea es que todos se animen y lo hagan por su cuenta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es fabricar las patas, que yo acá tengo 65 centímetros o 650 milímetros, de un caño 80-80 por 2 milímetros. A eso le vamos a tener que soldar estas virolas, y esto que es para poner la regulación en altura de la pata, que lo vamos a hacer con esto, soldándole una tuerca al lado de adentro. Por último, a modo de apoyo, vamos a soldar esto acá, pero para que esto no haga este trabajo, le vamos a animar los números. Así que vamos a construir la pata, y después se la ponemos a la mesa. Así que vamos a construir la pata. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya armamos las cuatro patas, ya tenemos los reguladores estos que van a ir acá Después va a estar la contratuerca que es lo que le va a regular la altura y esta pieza que iba acá, ya acá dejé previsto, este es el tornillo con el cual lo voy a atornillar del lado de abajo de la mesa, así que ya tenemos las patas, las cuatro patas tuve que pulir acá por las dudas que, ay ya que me quemé, por las dudas que acá quede alguna rebaba y eso nos impida lograr que todo apoye directamente en la parte de abajo sería lo último que nos queda, previo a armar la mesa, ¿qué hacemos? ¿la pintamos o no la pintamos? Sí, la pintamos para que quede lindo, esto es una charla entre ustedes y yo para que vean cómo la armé y qué fácil que es a pesar de que estoy solo Bueno gente, terminé de armar la mesa, ustedes no vieron el proceso pero se los quiero mostrar ahora para que vean qué linda que quedó estoy súper contento y va a ser una súper herramienta para el taller y les recomiendo que toda la gente que trabaje con soldadura que tenga una así que gente, ¿quieren ver cómo quedó? Bueno, hemos terminado la mesa y como la verán quedó espectacular espectacular, acá tenemos las extensiones que le dan 500 milímetros y algunos accesorios que incorporamos como este soporte para la morsa que lo hice a partir de esta escuadra y tenemos otros accesorios como estas pinzas rápidas y estos sargentos estas pinzas rápidas también te sirven para, por ejemplo sostener cosas en vertical que ahí se ve perfectamente y sobre esto trabajar con algún palo en vertical o algún caño en vertical ahora les voy a mostrar otro accesorio que es espectacular y para eso tiene los agujeros y están cada 50 milímetros de centro a centro son estos accesorios que son unos topes y ahora se los voy a mostrar cómo funciona Bueno, fíjense, esto lo que tiene de bueno aparte que está perfectamente plano y ahora lo vamos a probar con una escuadra rectificada son estos agujeros que están de centro a centro cada 50 milímetros y nos permiten usar este tipo de accesorios tanto estos pernos, digamos estos topes como estas escuadras este tipo de sargentos que está acá que tiene este también, digamos, inserto de 16 milímetros de diámetro eso a mí me permite apretar cualquier cosa sostenida directamente desde los agujeros y del mismo modo podemos usar este tipo de prensas rápidas también sostenida desde estos agujeros así que esto es lo que tiene, digamos, de funcional el tema de los agujeros de 16 milímetros son todos estos topes y otros accesorios que yo no tengo y que me voy a hacer con el tiempo una de las funciones que tienen los topes que acá los vemos y sacamos todo esto para dejar lugar es la de poner cosas a escuadra y empezar a trabajar directamente entonces suponiendo que yo tengo que soldar estos caños así a escuadra lo que yo podría hacer es poner estos topes acá tope lo más lejano posible para que mejore, digamos, la estantividad y después acá lo que podría hacer es poner esto ahí eso a mí me permite trabajar directamente sabiendo que eso está a escuadra y hacer, por ejemplo, un punteo y piezas ahí tenemos y piezas directamente más rápido es lo principal, ¿no? vamos a trabajar más rápido fíjense, esto se ajusta entonces de ese modo yo puedo trabajar con especies de plantillas vendría a ser donde yo voy a sostener todas las piezas a partir del uso de los agujeros eso es súper útil yo ahí ya lo tengo a esto firme y automáticamente puedo puntear y esto me va a quedar siempre siempre igual porque sabemos que están los agujeros a escuadra así que gente esta es la función una de las funciones que tienen los agujeros y este tipo de accesorios otra cosa que podemos hacer es trabajar con este tipo de escuadras que aparte de estar perfectamente a escuadra esto en la construcción lo tenemos que mantener así con alguna escuadra rectificada al momento de la construcción es fijarnos con esto esto también lo podríamos poner a escuadra con la mesa partiendo de la base de usar dos topes entonces yo sé que esto ahora está este plano esta escuadra con la mesa y de esa manera la puedo fijar por ejemplo usando una de estas prensas una vez que yo ya tengo fijada la escuadra puedo retirar estos accesorios instalar una pieza sabiendo que ya está esta escuadra y de ese modo trabajar automáticamente con esto ya sea buscando una verticalidad así y sosteniéndola ya sea con pinzas o también usando estos accesorios acá si bien podríamos trabajar con una pinza perro esto también nos da otra funcionalidad entonces ya tenemos eso ahí podemos ponerlo esto acá y automáticamente sabemos que este trabajo esta escuadra cuando empezamos a trabajar en velocidad porque ya tenemos sabiendo cómo lo íbamos a construir podemos hacer un montón de soldaduras y de piezas que nos permiten tomar velocidad y ganar en lo que es productividad existen varios procesos de soldadura que se pueden trabajar en este tipo de mesas el TIC para mí es el ideal pero en el caso de usar MIG yo recomiendo Flux no ni electrodo tampoco yo recomiendo usar estos antiadherentes para que se cuide la mesa de lo que son las proyecciones eso después a nosotros nos va a permitir pasarle un non-woven o alguna cosa de tela para poder limpiarla y siempre mantenerla plana y limpia lista para trabajar en cualquier momento y bueno gente espero que les haya gustado el video que hayan visto cómo se puede armar una mesa de soldadura siendo una persona que no es experta como es mi caso y lo útil que puede llegar a ser para hacer trabajos repetitivos y ni hablar de trabajos de precisión como poder soldar escapes múltiples y demás así que gente los dejo nos vemos en el próximo video suscríbanse que a mí me ayuda un montón y gracias gracias por ver mi video hasta luego fíjense cómo se soportan las patas atornilladas a esa pieza que tanto nos costó poner y de este mismo modo que con tornillos se sujetan las extensiones y los accesorios ahí lo tienen fíjense espectacular las patas con regulación en altura y ahí están las costillas fíjense lo que son tremendas las partes de abajo Música